Muy bien amigues, ya estamos de regreso, me queda cortita la pausa comercial y vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga y monitora Jasna. ¿Cómo estás Jasna? Bienvenida. Muy bien, gracias señora Cam, ¿cómo están todos ustedes en su casa? Espero que bien después de esta expo fácil. Yo sé que muchas de ustedes que nos están viendo ahora a través de sus pantallas estuvieron el fin de semana aquí con nosotras, así que agradecer en nombre mío y de todas mis compañeras por supuesto su visita y que ustedes hayan llevado a lo mejor algo especial hecho por nuestras manos, los kits o los moldes o los cuadernillos, todas esas cositas bellas que estuvieron en la expo y dejarlas invitadas para diciembre que se va a confirmar la fecha que va a haber una expo regalos, así que para que esté atenta. Y a propósito de expo, tenemos que invitar a todas nuestras amigas, hay una expo que comienza mañana, es una expo Antofagasta Vive, y están todas invitadas, hay muchas cosas interesantes, hay locomoción gratis, tengo entendido, salía ahí en la publicidad, así que para que nuestras amigas puedan visitarlo porque es interesante también como para nosotras. Lo importante señora Cam, que es una exposición que es muy grande por supuesto, donde va a haber una variedad de artículos muy distintos desde esa decoración especial que usted está buscando para su hogar, vehículos, seguridad, un montón de cosas distintas para que usted pueda ir y disfrute también de lo que queda esta semana, del fin de semana y pueda pasar un día o una tarde entretenida ahí en la expo Antofagasta Vive. Me dice que va a estar el registro civil. También, muy bien, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, porque ustedes saben que ahí ellos están en paro, así que, y por supuesto va a haber muebles, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros los muebles? Hay autos, no, va a pasarla una tarde o todos estos días, ¿cuántas son? Del 10 al 13 va a haber, pero usted puede disfrutar con sus niños, ¿no? Y la va a pasar bien. Vayan en familia y van a ver todas esas cosas novedosas que trae esta expo Antofagasta Vive. Y nos soplan por aquí el señor camarógrafo, que es entrada gratuita, así que mucho mejor aún. Mucho mejor. Esto queda en el recinto, donde se hace la expo Honor, así que ahí pueden ir. Y yo también voy a tratar de ir a mirar, porque no hay que perderse la ocasión de ir, ¿no? De ir a mirar todas estas cosas novedosas que nos van a presentar y ver. Ahí también, miren, ahí a soplo y soplo también dice de acercamiento, nos decía aquí la monitora Jenny también, que van a ver para que sea más fácil para que usted llegue si es que es de aquí de Antofagasta o de los alrededores. Qué bien, ¿ve? Así que pasado el datito para que usted vaya a disfrutar en familia. Muy bien. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy día yo he querido cambiar nuevamente porque nos habíamos separado algunos lunes, ¿cierto? Que es cuando hacemos manualidades navideñas, que es lo que hemos estado trabajando durante estos meses. Así que como no habíamos tenido programa varios lunes por feriados o por nuestra expo, quise realizar hoy de ese tipo de proyectos que son fáciles y rápidos para que usted vaya preparando su mesa navideña, que va a ser el lugar donde nos vamos a reunir como familia durante la noche del 24, esperando el día 25, ¿cierto? Nuestra noche de Navidad. Y nos reunimos todos como familia en torno a la mesa, disfrutamos, comemos algo rico, pero también nuestra mesa tiene que verse navideña. Así que hoy quiero realizar junto a ustedes un cubre servicio o porta servicio, como ustedes le quieran llamar, que tiene forma de búho. O para todas las personas que son amantes de los búhos y tienen toda su casa decorada. Yo he visto muchas casas decoradas solo con búhos, así que para esas personas que le gustan estas aves, vamos a realizar hoy este porta cubierto con forma de búho navideño. No, y puede ser, también puede ser búhos, pingüinos, porque también están como en onda ya los pingüinos. Exactamente. Y ya no están solo los muñecos de nieve, la galleta de jengibre, sino que se están integrando también. Los gatos, están muy de moda también. Sí, los gatos, ve ahí los gatos navideños. Ahí está, ahí vemos en la imagen el servicio dentro. La idea de este porta servicio es que quede cubierto, ¿cierto? Lo pongamos en la mesa cubierto y después que las personas que van a la casa se lleven cada uno a este porta servicio de recuerdo para su casa, de ese recuerdo de esa noche especial que va a pasar en familia. O sea, este diseño es al revés. No, no. No queda, muestro el cubierto a la vista, queda detrás. Detrás, exactamente. Y dependiendo también del tamaño, por supuesto, de los servicios, hay algunos más pequeños, otros más largos. Esos más largos puede que se vea un poquito y otros puede que queden cubiertos completos. Pero la idea es que se vea bien la mesa esta misma aplicación, por ejemplo, si lo hacemos sin la parte de atrás, nos sirve para decorar la casa completa. Para los cubrecillas, para el camino de mesa, para el pie de árbol, para la cenefa, nos sirve como aplicación para cualquier decoración de nuestra casa. Muy bien. Vamos entonces a la lista de materiales. Vamos. Los materiales son los siguientes. Pañolensi, color verde pistacho, café, blanco, celeste y rojo, ojos de botón, hilo perlé y aguja. Muy bien. Ahí está la lista de materiales. Entonces, nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar poquitos materiales, como ustedes vieron en la lista. Por supuesto, hay algunos que se utilizan solamente trozos para que usted vaya guardando todos esos pedacitos que le van quedando de los trabajos más grandes. Primero, moldes. Facebook, casa, Puccini, álbum de fotos, Navidad 2016. Desde ahí usted los puede descargar. Usted va a marcar la base, que es esta. Lo vamos a marcar dos veces. Tenemos las dos partes de nuestro búho que van a ser las bases. Y primero vamos a trabajar tan solo con una de las partes. Acá yo la tengo. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer la parte delantera del búho. Y esta misma parte delantera, si nosotros no le ponemos la parte de atrás, nos sirve como aplicación. Lo primero que vamos a hacer es... Les voy a mostrar la guatita. Ustedes tienen la opción de cortar una sola vez o de hacerlo doble. Eso es completamente opcional. En este caso yo la guatita la voy a hacer doble porque quiero que tenga ese efecto de acolchado. Que se lo damos con la tela doble, en este caso pañolensi, sin necesidad de poner napa. Solamente con el pañolensi y eso nos va dando ese efecto de levantadito o acolchado. Esto es lo primero que vamos a coser. Ahí vamos a firmar para que ustedes vean. Bien, esta parte es lo primero que cosemos y cosemos desde la parte superior, bajamos hasta la parte superior. Y esta parte no es necesario que lo cosamos porque lo vamos a tapar. Cuando nosotros tengamos cosido eso, vamos a continuar con los ojos. Esa es la manera más fácil de que yo les estoy mostrando para que ustedes lo armen. Si ustedes se fijan, los ojos yo los estoy posicionando. Si ustedes se fijan sobre el adorno de la guatita. Nos queda esta parte, si ustedes se fijan, hacia afuera del cuerpo del búho que viene en la base completa. Esta parte nos va a quedar hacia afuera, pero esa es la idea. Y vamos a posicionar. Y vamos a coser desde el centro con el punto festón hasta llegar a 7 milímetros aproximadamente de la orilla. Desde ahí, nosotros dejamos esto levantado y cosemos solo la parte externa y volvemos a unir las dos telas también a la misma altura, aproximadamente 7 milímetros, continuando y repetimos exactamente lo mismo en la otra orilla. Esto nos va a quedar de esta manera. Yo ya lo tengo cosido para que ustedes vean cómo debe quedar. Si ustedes se fijan, ya tenemos hecha la costura en todo este adorno de la guatita y después tenemos los ojos. Esta es la base y desde ahí nosotros comenzamos a posicionar todo lo que va a ir sobre nuestro búho. Vamos a posicionar los ojos, que son dos círculos en tono celeste. Y vamos a posicionar también las patitas. ¿Se acuerdan que yo les dije que quería dar volumen en el adorno del cuerpo, que en este caso es verde pistacho? También voy a dar el mismo volumen en las patitas. Para eso, nuevamente, tela doble, en este caso paño lenzi, y vamos a posicionar las patitas dentro del adorno de la guatita. Puede ser como ustedes quieran, más al centro o más a la orilla. Eso solamente como ustedes quieran. Posicionamos primero ambas, que nos queden bien, sacamos una y vamos a coser acá. Y en esta yo les voy a mostrar cómo vamos a realizar el punto festón. Vamos a entrar desde atrás, en este caso como va a ir con el forro o la parte de atrás vamos a tapar todos los nudos. No es necesario que lo perdamos desde dentro. Y además, el hacerlo en este caso desde atrás, nos va a ayudar también a que quede bien firme, ya que esto tiene un nudito y nos va a quedar agarradito. Recuerden que cuando hacemos este nudo festón interno, en este caso plano, como ustedes quieran llamar, tomamos solamente los filamentos de la primera tela y puede que en algún momento no nos haya quedado tan firme y para eso nos sirve el nudito por detrás para que sea firme. Si ustedes se fijan, yo hago ahí una lazada con el hilo y tomo tanto la tela de abajo como la tela de arriba. En este caso son dos, ¿cierto? Se acuerdan que pusimos la tela doble para dar mayor volumen o mayor dimensión. Hacemos nuevamente este lacito, tomamos ambas telas y acomodamos y tiramos. Lo voy a hacer otra vez para que ustedes vean. Ojalá la puntada sea siempre en lo posible, por supuesto, 3 milímetros hacia adentro y 3 milímetros de separación. Si no les queda de esa medida, no se preocupen, sigan practicando que en algún momento los van a lograr. Y por último, si ustedes la hacen más grande, que sea pareja. Eso es importante. Si no es chiquitita, no importa, pero que sea pareja. De esa manera vamos a ir cosiendo todo el contorno de la patita. Si ustedes se fijan, acá tenemos que rectificar. Si ustedes se fijan, se nos ha ido corriendo un poquito la parte de atrás o puede que se vaya recogiendo la tela de encima. Rectifican nada más. No se compliquen, no se preocupen. Corten un poquito de la tela para que puedan ir rectificando. Pero no se compliquen con el trocito que nos va quedando hacia afuera y ustedes después continúan cosiendo. Lo vamos a hacer una vez más para que ustedes lo vean. Y de esta manera ustedes cosen todas o realizan todas las costuras internas. Ahí y ahí. Cuando nosotros terminamos el hilo, tanto como para terminar la costura, o si es que se nos acabó el hilo y necesitamos añadir, nos devolvemos, ahí mismo donde tenemos la costura, donde tenemos el hilo, nosotros vamos a entrar. De esta manera. Y vamos a realizar el nudo por la parte de atrás. Yo les voy a mostrar esto para que ustedes vean, porque es una pregunta recurrente en realidad, cómo hacemos para añadir cuando se me acaba el hilo y no tener la necesidad de utilizar hebras muy largas. A mí se me acabó el hilo, yo enhebre nuevamente la aguja, hacemos nuevamente el nudo y cortamos el excedente y vamos a entrar ahí mismo donde yo terminé, pero por la parte de atrás. Miren, busco con paciencia y con cuidado donde yo tengo justo, justo el vértice o la unión ahí del hilo y entro con la aguja desde atrás hacia afuera. Y continuamos como si nada hubiese pasado. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean que de esa manera, miren, ni siquiera se nota que se nos acabó el hilo y añadimos. ¿Se fijan? Esa es la manera para que ustedes lo hagan y ni siquiera se va a notar que añadieron el hilo. Cuando ustedes tengan hecho completo, yo voy a sacar para poder continuar explicando las otras partes. Vamos a poner al otro lado también la otra patita. Vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a poner, antes de poner la parte de atrás, tenemos cosido en los ojos. Recuerden, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que realizamos en las patitas. Lo vamos a hacer en los ojos y lo vamos a hacer también en el pico. Pero si ustedes se fijan, el pico yo lo voy a posicionar sobre la base de los ojos y acá en donde se forma esta esquina, ahí lo voy a posicionar, entre los ojos. Y lo vamos a coser de la misma manera que yo les expliqué. Y esto a mí me importaba bastante, que es el gorrito. Lo vamos a cortar la parte más grande, la superior del gorrito, dos veces y el adorno tan solo una vez. Y voy a primero a presentar. Ahí me quedó muy bien. Y yo voy a hacer costura interna en esta parte. Vamos a unir el adorno del gorro a la base, primero en esta parte. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a posicionar de esta manera. Y vamos a realizar costura interna ya cosiendo la parte baja del gorro con la base, que sería el cuerpo completo ya de nuestro búho. Cuando ustedes lo tengan listo, la parte delantera, recuerden que todavía estamos trabajando solamente con una de las partes. Vamos a posicionar en la parte de atrás. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque si ustedes se fijan en la terminación, nos va a quedar todo esto a la vista. Así que yo lo voy a tapar y voy a coser. Lo voy a posicionar solamente, pero ya les voy a explicar cómo lo vamos a coser. Ahí. Y ahí tenemos listo. Y ahora sí, yo lo voy a coser completo. ¿De qué manera? Ponemos los ojitos, recuerden. Ahí vamos a poner los ojos. Yo ya les voy a mostrar un paso más adelantado, pero quiero que vean esta parte que para mí es bastante importante. Voy a posicionar sobre la base que no tiene, la que dejamos libre y voy a rectificar. Si ustedes se fijan, el punto festón interno tiende a recoger un poco la tela que es completamente normal. Y si ustedes se fijan, acá tenemos unos 2 milímetros de diferencia entre la parte superior y la inferior. Esto rectificamos. Antes de realizar todas las costuras, rectificamos. Cuando ya esté rectificado, ustedes van a comenzar a coser, en este caso con hilo café, desde la parte superior. Levantan esto, porque por eso dejamos los 7 milímetros. Cosemos, continuamos en la parte de abajo. Cosemos nuevamente y cuando lleguemos acá, cambiamos el hilo a un tono rojo. Cosemos el ala, cierto, del sombrerito y subimos. Y acá tomamos las dos telas. Cuando vamos subiendo, tomamos completa las dos telitas, porque así nos va a quedar tapada la parte de atrás y continuamos con el otro lado del adorno. Y después, esto les va a quedar de esta manera. Quiero que ustedes se fijen cómo ya va la costura. Tenemos ya la parte de atrás. Si ustedes se fijan, ahí tenemos tapada toda esa imperfección que nos había quedado en un principio. Lo tenemos tapado, tenemos cosidos los ojos y ya tenemos listo nuestro portaservicio. Lo único que les falta, como siempre, es un adornito que puede ser un botón, puede ser hojitas de muérdago, alguna perlita, pero en este caso yo le voy a poner un pompón. Muy bien. Ahí está. Estamos listos con el tiempo también. Antes de terminar, yo quiero mostrar este. Este es otro proyecto. Pueden hacerlo como una bolsita, como lo que tenemos acá y el mismo proyecto lo podemos realizar como un cubre servicios que ya no tiene la perforación y tenemos otro cubre servicio que también es muy fácil, tal como el búho. Muy bien. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Pañolensi color verde pistacho, café, blanco, celeste y rojo, ojos de botón, hilo perlé y aguja. Muy bien. Ahí está la lista de materiales, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego vamos a volver al final del programa, nos va a acompañar Yasma para hacer el sorteo. Así que nos vemos un ratito más y no nos vamos a despedir. Yo lo eché a mi cupón y yo quería un regalo, está muy lindo. No, no puede. Tomamos una pausa comercial.